... Está a puntísimo de abrirse el cajón... ...para que Afortunada salga a la calle. ¡Un aplauso a esta maquilla! Afortunada de la ganadería de Ruiz Palomares... ...ya sabemos que tienen mayor movilidad, mayor energía... ...vamos a recetar a los maromeros de Cueca... ...que son los responsables de la exhibición que tenemos en la calle... ...vemos que es una sola foca... ...y debajo lo entraba hacia la vaca... ...se lleva todo el día a montar y... ...también la vaca acaba... ...también la vaca acaba por la mañana... ...también la vaca, toda la mañana... ...por la tarde también, porque es el día especial... ...estaba boca arriba... ...en el cajón... ...ya... ...no han tenido que... ...no hay una vaca... ...no hay una vaca... ...una vaca... ...que son los que robaron de... ...mejor de las militares... ...que son los que participan... ...na las vacas... ...que son los que trabajan... ...no hay una vaca... ...en la vaca... ...con la vaca... ...la vaca... ... managing... ...y la vaca... ...que se rellena... ...de arena... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video